El caso del Galton-Borri se me ha ido completamente este caso. Ven que vacilón, nosotros hacemos nuestros experimentos en análisis de varianza y estamos hablando de nuestro algoritmo y obtuvimos un dato. Lo volvemos a correr y obtuvimos otro dato. Y lo volvimos a correr y otro dato. Y lo corrimos 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 y los datos que tenemos nos da una distribución normal. ¿Qué estamos midiendo ahí? ¿Qué es lo que estamos midiendo? Cada uno de estos puntitos es una observación. ¿Me sigues ahí, David? Sí. Y en este caso, cada bolita, si quisiéramos ver la bolita, cada bolita es una observación. Pero en el caso de Galton-Borri, los puntitos no es la observación. ¿Qué era la observación? La distribución que se forma, digamos, al fondo. Muy bien, entonces, la distribución en el Galton-Borri, una observación es ver cómo quedó la distribución. ¿Cómo quedó la distribución? Depende de 400 factores. Sí, pero nuestra observación es la distribución completa. De acá, David, súper, súper bonita la intervención suya. Porque no sé si logro reflejar la importancia del contexto en cuanto a lo que estamos midiendo. Sí, 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 claro, cambia completamente de cuál es nuestro experimento, qué es lo que estamos considerando como experimento. Correcto, entonces, el contexto, vean de que se ocupa en un contexto, una observación es un puntito, una bolita, en otro contexto, una observación son las 400 bolitas ya sentadas para formar la distribución. Entonces, eso, eso, tenerlo presente, presente por ahí. Muchísimas gracias, David. Ok, ok.